...seguridad, una vez que la Boliviera puso en orden la casa, ordenó, limpió y construyó sobre los cimientos destrozados que heredó el mal gobierno de OED. Vamos a brindar los 17 accesos a la ciudad de Puebla con la más alta tecnología que puede existir, con lectores de placas que hoy no existen, para revisar si las placas son de vehículos robados, para revisar si las placas coinciden con el modelo de vehículo que las aportan. Vamos a tener monitores viales también para revisar que todo lo que accese a esta ciudad sea de procedencia legal. Tendremos drones, tenemos inteligencia judicial y fortaleceremos los operativos conjuntos con todos los niveles de gobierno para brindar los accesos de esta ciudad de Puebla, porque a lo largo de este municipio corren infraestructura estratégica. Tenemos la autopista México-Puebla y tenemos también los ductos que corren en paralelo. Estaremos duplicando el número de cámaras de videovigilancia. Hay que recordar que gracias a la ineficacia del gobierno de Morena, que cabezó Claudia Rivera, este ayuntamiento perdió gran parte de la capacidad instalada que tenía en materia de videovigilancia. No pudieron sacar adelante siquiera una sola licitación y con ello se perdió una capacidad muy importante. Lalo Rivera la recuperó. Tenemos hoy números redondos, dos mil cámaras de videovigilancia, pero de manera conjunta, ayuntamiento y Estado, estamos poniéndonos la meta muy ambiciosa de duplicar el número de cámaras de videovigilancia y lograr tener cuatro mil instaladas en la ciudad de Puebla para poder monitorear todas las zonas de mayor incidencia detectiva, para poder prevenir y para poderle dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.